Más que se amó por la poesía, me amó por los animales, por los más indefensos, por esos animales que el hombre domesticó y que ahora atropella para explotarlos y comérselos, las vacas, los cerdos, los pobres perros, los pobres caballos. Tú ves aquí en esta ciudad los pollos, ni se diga los pollos, sus destinos desventurados, terroríficos, que esta religión nuestra cristiana nunca nos permitió ver como nuestro prójimo. Esos animales superiores de sistema nervioso complejo son nuestro prójimo y tenemos que respetarlos. ¿Y entonces usted abomina las corridas? No, pero por supuesto las corridas, pero es que es más grave porque yo abomino de la ganadería, los mataderos, las carnicerías, los restaurantes de carnívoros, toda esta infamia del carnivorismo monstruosa de Occidente. ¿Pero usted era carnívoro? Sí, claro, porque a mí me educaron en la religión de Cristo, me pusieron esa venda moral desde la infancia que me impedía ver a estos animales superiores que le digo como mi prójimo. En el curso de la vida me la quité. La vida me la quité.